¿Qué es la norma de ICE? El gobierno de Donald Trump está cobrando a los padres inmigrantes retenidos en centros de detención hasta 8 dólares por llamada telefónica para hablar con sus hijos, de los que han sido separados por las autoridades. ¿Qué es la norma de ICE? Liderados por los congresistas Jared Polis y Luis Gutiérrez, así como por la senadora Patty Murray. Un grupo de 145 legisladores enviaron hoy una carta a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en sus siglas en inglés para que ponga fin a esta práctica. Escribimos para instar a implementar cambios inmediatos a nivel nacional que permitan a las personas que han sido separadas de sus hijos hacer llamadas telefónicas regularmente y sin costo para ellas, apuntan los demócratas. Nadie, ni los centros de detención privados, ni el gobierno federal, debería enriquecerse en modo alguno con padres detenidos que intentan hablar con sus hijos, agregaron. Según los mismos congresistas, las normas de detención de ICE establecen que las instalaciones de detención de inmigrantes deben permitir a los detenidos realizar llamadas gratuitas a familiares directos. Los padres que huyen de la violencia para salvar las vidas de sus hijos deben ser tratados como refugiados y protegidos pero en su lugar los tratamos como fuente de ganancias. Como país podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo, dijo Gutiérrez. La misiva fue respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, el Centro Nacional de Justicia Inmigrante, el Consejo Nacional de Mujeres Judías, la Liga Antidifamación, entre otras organizaciones. Trump impuso una política de tolerancia cero para la inmigración ilegal el pasado abril que provocó la separación de más de 2,000 niños de sus padres. AISN realiza, mega auditoría, a más de 5,200 empresas en todo Estados Unidos. 24 de julio de 2018 ¿Qué reloj deberías usar dependiendo de tu signo del Zodíaco? 23 de julio de 2018 El mensaje del director de Ustis a los adjudicadores de Green Cards 24 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 AIS captura a 132 inmigrantes durante redada 24 de julio de 2018 Las mejores 5 fajas de Prada de pantalón 19 de julio de 2018 Fue apagar una infracción de tránsito y terminó capturada por AIS 24 de julio de 2018 5 fajas de entrenamiento para tener una cintura más pequeña 21 de julio de 2018 Video muestra a la migra Preguntando a pasajeros de autobús 24 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 ¿Por qué Orlando se convirtió en la mejor ciudad de él? 24 de julio de 2018 Alitosis ¿Qué es y cómo combatirla? 16 de julio de 2018 Importante victoria de tepesianos en demanda contra el gobierno 24 de julio de 2018 Las mejores 4 chanclas haballanas de mujer para irte de paseo en verano 20 de julio de 2018 ¿A cuántos inmigrantes podría USTIS quitar la Green Card o Ciudadanía? 24 de julio de 2018 25 de julio de 2018 ¿Ndradura? 20 de julio de 2018 38 Sport URRI 14 48